¡Aplausos! 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 A los PRIistas nos satisface mucho un gobierno de la República dispuesto a dialogar, venir a dar la cara y venir a escuchar, sin perder la cortesía y sin perder bajo ninguna circunstancia la caballerosidad. Siéntase bienvenido, señor secretario, y estaremos a lo largo de esta comparecencia tocando y desarrollando los temas del interés nacional y del interés de esta representación. Escuchando a quien me antecedió en el uso de la voz, generaba la duda si se refería a este momento o si estaba hablando y evocando del México del 2000 que lamentablemente padeció este país. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Niveles de empleo de cerca de 700 mil personas al año. Y sin embargo, 12 años después, muerte, pobreza y desolación. Quizás la más grande referencia, quizás la más grande reflexión explicada con respeto es si no esta propuesta que presenta el Presidente de la República realmente implica el cambio de paradigmas que demanda el país. ¿De qué sirve estabilidad macroeconómica, de qué sirve crecimiento económico, si la pobreza crece como creció en los últimos seis años? Cuando cerca de la mitad de la población, lamentablemente en medio de las cifras extraordinariamente consolidadas y fuertes de nuestra economía, padecía hambre, miseria, desolación. Esa es la gran realidad y ese es el gran reto que seguramente debe convocar a este Congreso y a este Senado. Yo escuchaba hace algunos días, a propósito del foro de Forbes, a un exfuncionario del Banco de Desarrollo y del Banco Mundial y a un exsecretario de Hacienda, hoy gobernador del Banco de México. Lo cito porque llamaba la atención. Comentaba que la deuda sobre el PIB se mantiene aclada de manera importante. Decía que seguimos teniendo un nivel bajo de endeudamiento y que no se ve una trayectoria negativa de la razón de deuda sobre el PIB. A pesar del esfuerzo que se está haciendo de suavizar el ciclo de México a través de esta política contracítrica, a través de mayor déficit en el corto plazo, de acuerdo a los planteamientos de la Secretaría de Hacienda, pues no está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la deuda mexicana. Lo dice alguien que estuvo en la Secretaría de Hacienda, lo dice alguien que lleva la gran responsabilidad de encauzar la política monetaria. Quizás lo que tenemos que replantear, quizás lo que tenemos que pensar, es definir un modelo económico como hoy lo presenta el Presidente de la República, que piense en la gente como centro y como núcleo. Que trate de cambiar paradigmas, que crea en la progresividad, que empiece a involucrar en el sacrificio fiscal en términos proporcionales a quien más tiene, para tratar de regresarles vida, oportunidad y destino a quienes menos tienen. Ese, sin lugar a dudas, será el gran reto que tendremos que enfrentar. Y yo platico de manera muy respetuosa, señores senadores, señoras senadoras, con todos ustedes. He tenido el privilegio de ser legislador en varias ocasiones. He tenido el privilegio de hacer afectos y amigos con los representantes de varios partidos. Y a mí me genera mucha complicación ver cómo, por calendario político o interés específico, pueden cambiar de un año para otro, de dos años para otro, de tres años para otro, las posiciones y las circunstancias. Yo soy un orgulloso legislador del PRI que en el 2009 votó el aumento del IVA, porque así lo propuso el Gobierno de la República de entonces. Yo fui un diputado del PRI que votó los dos puntos del impuesto sobre la renta. Que no les catimé nada a nadie, porque me comentaban, según sus cifras y su discurso, que era el país el que estaba en juego. Que había un déficit de 300 mil millones de pesos por la caída de la economía. Que había que hacer el esfuerzo y que había que asumar el costo si esa era, de manera circunstanciada, la realidad del país. Yo quiero decirles a quienes nos escuchan y a los señores legisladores que no me arrepiento, que lo volvería a hacer. Que antes que militante, que antes que frustraciones, que antes que partido, está este país que requiere del concurso y del apoyo de todo. Por eso el partido revolucionario institucional no va a dejar a su presidente de la República. Un hombre que gobierna para todos. Un hombre que no tiene mirada corta. Un hombre que está generando los acuerdos. Estaremos atentos, como ya se ha mencionado, a enriquecer cualquier visión con la participación de todos los actores políticos y de todos los sectores. Pero que sea pensando en la gente. Que sea, además, poniéndonos en los zapatos de quienes menos tienen. Aquí casi todos hemos recorrido nuestros estados. Casi todos nos hemos involucrado en prácticamente las zonas más pobres y más marginadas de nuestro territorio. Yo no sé cómo se puede hablar de ampliar la base en aquellas zonas serranas, por ejemplo, de Guerrero, que hoy no sé si puedan siquiera tener la ilusión de un hogar seco esta noche. Yo no sé cómo se les pueda omitir, en los términos de los beneficios de la política social del Estado, aquellos veracruzanos o aquellos inaloenses que hoy están en medio de tempestades y de incertidumbre. Y no se trata de venir a hacer demagogia con ese dolor y con esa imagen. Se trata de poner en su justo sitio el principal problema que tiene este país. La falta de oportunidades y la gran asimetría social. La falta de oportunidades que no permite que la gente pueda, en generaciones, salir adelante. La falta de oportunidades y la pobreza que el Partido Revolucionario Institucional, a través de esta voz, con mucha humildad, al Senado de la República, le pide atender de la mano de la propuesta que el Gobierno de la República presenta y abre enriquecer con la opinión participativa de todos. No puede ser que antes de iniciar, no puede ser que ante estos antecedentes haya un no rotundo cuando existe, de por medio, toda una posibilidad de reanimar las posibilidades y la economía. Yo agradezco la atención, me disculpo por no haber leído el discurso, pero es la oportunidad fundamental para volver a reiterar y a reconocer que este Senado ya ha dado muestras de grandeza, que los senadores de todos los partidos nos hemos sabido coordinar y hemos sabido dar la cara por las causas importantes del país. Ojalá que así siga siendo. Es cuanto, Senador Presidente.